La... Termino tus preparativos después de salir del campanario Voy a pegar Sí, ummm Eh, no puedo cambiar de... Me imagino que me lo enseñarán luego, ¿no? Vale, ¿y cómo salgo del campanario? Eh, sí, ¿no? Por aquí Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, campeón? Vale Bienvenido, Juan ¿Por qué hay pantallas de carga? Pulso para mostrar delitos o portilistas cercanos, parecen como... Mantén para ver el mapa Y mapa de gota, mapa de rodero de estos descubrirá durante la patrulla junto a actividades adicionales que tenga disponible Esto da muchos juegos Añadir punto de ruta, leyenda Alfred, viaje heroico Delito oportunista, informe de la policía de Gotham Delito premeditado, expediente nuevo Batgirl, capuchas rojas, Nightwing y Robin Mafia de mentes, coleccionables Financiamiento, eh, punto de campo Vale Ese soy yo ¿Y esto? Delito oportunista Vale ¿Y cómo lo marco? Ahí Aquí está, aquí abajo Y no puedo volar, supongo, claro Ya no queda Vale Ah, vale Fíjate Cómo sé, claro No, no A por él Estoy aquí ¿Cómo era? R1 y cuadrado Ah, vale Vale, paliza Vale, 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 vale Claro, es que me tengo yo que acostumbrar a esta mierda Ah, se tiene que cargar Vale Y tenemos más cosas Oye, pues Tiene 15 horas Bien Estoy bien, Juan Acabo de salir de trabajo hace un rato Y aquí es que estamos Estrenando juegos Nueva aventura Lo que pasa es que estoy un poco perdido, tío Vale Esto es para ¿Cómo era? Aquí Aquí ¿Y esta mierda? ¿Y esto? Ah, esto es una pesa No, un tal Bueno, aquí tenemos ¿Qué es eso? Cuatro de districción Vale, pero yo no tengo todavía pirateo Entonces tengo que seguir Patrullando la ciudad Ah, patrullando la ciudad Ah, patrullando la ciudad ¿Y esa mierda? ¿Qué coño es? Delito premeditado Bueno, ¿y esta? ¿Qué pasa? ¿Y si voy a por él y me lo cepillo o qué? 70 metros Vale, aquí se echa mucho de menos El planeo de Batman Ok, obviamente Luchador de la mafia A por él Brandon Brandon, ¿qué tal? Es El Debería de planear ella Hostia, ¿eh? Y nos pillan Será su culpa Ya no queda mucho Una de esas es más ganada Va a haber plomo Hostia, mala Ha soltado algo ¿Dónde cojones habrá ido? Poder Ha vuelto Hay que espabilar No puede ser verdad No te levantes Vale, moh ¿Nos toca hacer algo, campanario? El disco duro de Leinstrom Requiere una clave De biodesencriptado ¿Biodescodificación? Sin duda encaja con lo que vi en su laboratorio Tengo que ir a la morgue de la policía Martín, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Martín, hermano? Hola, hermano ¿Qué pasa, Martín? Gracias por esas 30 estrellazas, tío Pues aquí estoy catando el Gotham Knight Que la verdad Está muy bien Las cosas como son No tiene nada que ver con el Batman Arkham Pero mola La verdad es que mola un huevo, tío Las cosas como son Es otra movida Distinta de Batman Que, oye Pues la verdad Anda, ¿y esto? Mira ¿Esto qué coño es? Ah, esto será Ah, porque Vida, ¿no? Supongo, ¿no? ¿O qué? Me dio vida, ¿no? Ah Eres tú La moto también Mola Cosas como son Se va más rápido en moto Que volando por arriba Aquí Hostia, qué guaya De la comisaría Pues la verdad Que la sensación está muy bien En principio me está gustando Estaba yo muy cerrado de mente Por el tema del Batman Arkham Espero que así sea más fácil colarse En la comisaría Se ve, vamos Se ve de puta madre, tío Se ve El juego se ve muy guapo Muy bonito Hombre, echas de menos muchas cosas Pero bueno, oye A ver el tal ¿Dónde voy, tío? Es que no sé dónde voy A 144 metros abajo aquí A la puerta trasera Tengo que ir Y no me pueden detectar Que eso es la bonificación Vale, pero ¿dónde...? Ehh... Y no me pueden detectar Ehh... 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 No me pueden detectar, ¿eh? A ver cómo me lo hago La puñetera puerta se ha vuelto a atascar No, no puedo abrirla ni cerrarla Eh, me he perdido eso No, no pienso arreglarla yo Vale, sí, bueno Venía a decir Que la percepción del enemigo Hasta ahí, ¿no? Vale, venimos Vale, venimos Vale, perfecto Bonificación Genial Estas pantallas de carga Si me tocan mucho los cojones Es verdad Es cierto Es que... Dice así Derrota a delincuentes Durante las patrullas nocturnas Puede que descubras pistas nuevas Recoge suficiente Tal Vale, vale Vale Encuentran a ir a cruzar Estoy diciendo Uf, perdón Vale, chicos Tenemos Eh, no veo Eh, matar a la policía No es buena idea Mira El rugby, tío Qué detalle Y no me marca Encuentra la manera de cruzar la estación De seguridad Eh, y esto Es aquí Vale, supongo que esta es Agente de patrulla policía hostil No tengo ni idea Eh Por aquí no puedo acceder Claro No Y por aquí No veo nada Eh Debe de haber otro camino Vale, no hay No es aquí Y por ahí arriba No me puedo enganchar a ningún chute Mira Estaba buscando yo Es el colegio de mi hija Hemos encerrado a varios Y a otros Lo estamos interrogando ¿Alguien ha reclamado El cuerpo del Mazas De Vinda Rara? No ¿Papalaste tu cámara policial? Uf Eso Aquí hay tema Y por qué no me agacho Pero no me deja agacharme No sé por qué Ahora sí Eh Vale Vale, aquí no hay nada Debe ser aquí Aquí agáchate Cómete al estudiante Asa al rico Sazónalo bien Cállate de una vez Demente de mierda Demente de mierda Ja, 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 ja Tengo que ir ahí arriba Perfecto Oye Oye Anda, mira Y esto Bad señal Bad señal Sí, la verdad es que sí Sería Vale Abre cofes para encontrar Distintas recompensas Vale, nos ha dado El modo sigilo está guay Mañana me voy a poner a subir vídeo Cámara de seguridad Este sería un momento Especialmente malo Para que le vieran Deja de dar el coñazo Ya me llega A desfazarme Todo el día Aquí Cámara de la policía Y cómo la pirateo No puedo Ojo Vale Vale, perfecto Me cago en su puta madre Me vas a hacer ¿Y esto? Tarjeta de acceso a la forest Claro Obviamente ¿Y eso qué es? Panel de control de cámaras Se usa para desactivar Las cámaras cercanas Perfecto Vale Voy a ver qué hace ese guardia Porque Ahora podría Aquí Uf Maravilloso Oye, está guapo La verdad Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no puedo cogerla? No No De verdad me estás contando No Archivo Antecedentes De Bad Girl No pienso Vale Vale, este se va Lárgate Lárgate Venga, hombre Vete Cógela Cógela Oye, muy bien Dice Que ando esperando a Max Dice Marcel Pues tiene una mamá ¿No? Pues yo estoy aquí Flipando con esto La verdad es que me está gustando un montón Las cosas como son Batman es de mi preferido ¿Alguien los atacó a ellos en concreto? Cuidado Es evidente que no estamos solos Puedo examinarlos a todos Vale, aquí me da que vamos a encontrar enemigos Y este ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Vale, esa es de Vale, Talia Es la hija Vale ¿Sabes que no podrás conmigo? Jefe Es un boss Mi amado te ha entrenado bien Recuerdo que te dijo Que no volvieses a Gotham Los deseos de un muerto No me conciernen Además Vengo a enmendar Los errores de mi padre Que en este caso Es el demonio en persona No te tienta ni siquiera un poco Usar un pozo de Lázaro Para recuperar a tu padre No sería la primera vez Espera ¿Por qué fue a por Bruce? No habla Hostia, chaval Un clásico Vale, ¿qué hacemos ahora? Encuentra el cadáver de Armstrong Agente de policía Dice Dice Mirar Ah, vale A ver Ah, vale Porque me... La fecha de Langstrom No dice nada de diabetes Aparato Se le he usado Aparato Hay un cable USB Oculto en la base del glucómetro Parece que lo han manipulado Tuve que dejar de jugar a este Demasiado adictivo Si a ver un notificador No Pulsera médica Alergias Dice Busca la clave de... A ver El dispositivo Que esconde La clave De la leche esa Es el glucómetro La muestra de alergria Para usar la clave Es la orina Vale Entonces No, no es esto No es esto Puedo desmarcar Ok Desmarcar Este es el glucómetro Damián ¿Qué pasa hermano? Este es el... Este es el glucómetro Esto sirve para comprobar El nivel de oxígeno Sobre la marcha Bien La aplicación Llamero Limitada En un popular juego De rol multijodón En la línea No, este no sería Pulsa Mira Esto Esto No puedo marcar Esta mierda ¿O qué? No Desmarca Muestra de alergria No No Tampoco No La orina No puede ir con eso Y con un glucómetro No Vale No Sin duda Alguna No es ahí Esto lo puedo marcar Es una muestra De tejido A ver Número Mark El glucómetro La sangre revela mucho De cómo vivió una persona Y de cómo murió Pulsómetro Ah, pero Ah, pero Ah, pero yo puedo No No, no, no Esto es Muestra de tejido blando Vial de sangre Y el vial de sangre Con el glucómetro Con el glucómetro Estoy viendo El green print De resino El 4 Se ve brutal Sí, yo lo estaba también viendo Yo lo estaba viendo Pero la verdad Ya Mira Un USB Tío Lo veremos Yo lo veré mañana Si queréis Lo vemos Mañana Te cubrimos Y cuidado Llegan los SWAT Vale, que guay Batman tenía acceso A los sistemas de la poli Voy a probarlo Divertíos a oscuras Polis Me largo ya de aquí Sí, pero ¿Por dónde salimos? Sal de las De las Salas de autopsias Ceniza No sé Para dónde ir Por aquí Yo he estado viendo algo Pero como Ya he llegado Tarde No podíamos poner He estado viendo algo Sí, sí, no Se ve genial Esto no es por ¿Esto por dónde es? Por aquí A ver Entrada asegurada Dispersaos Tiene que aparecer Seguid Tiene que estar En alguna parte Hay que ir ahí Claro Obviamente No me lo van a poner Nada fácil Obviamente Aquí tenemos A2 Uff Uff Quiero coger esta mierda Ni de coña No Quiero ir ahí No me voy a enfrentar A la poli Porque no me merece Nada la pena Vale Vale, perfecto Hemos llegado La policía me sigue Tenga cuidado No sería ideal Saltar la pintura De la Bangoto Tan pronto Por supuesto Tenga 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 Eh, ¿qué? Ah, mira Dice Tutorial finalizado en la patrulla Y vuelvo al campanero para acabar la patrulla nocturna Puedes desplazarte físicamente Hasta allí o usar su punto de viaje de repito Para acceder inmediato Bueno Yo lo estaba, lo estaba viendo El noche uno Cambiar páginas, delitos detenidos Y objetivos Anda, ¿y esto? ¿Qué pasa? Que no... A ver No he hecho esa mierda, tío Notas de laboratorio Fórmulas Registros financieros Estudios sobre pérdida de oído Pruebas y experimentos con humanos Eso parecen pagos a voluntarios Me suena a alguno de estos idiotas Son todos patrullos Así que la extronomacía experimentos con criminales Me estáis empujando Señorita Gordon El sistema holográfico vuelve a estar operativo desde por la mañana Justo a tiempo, Alfred Vaya Como mola tu equipo, Babs Es antigua Pero Nos servirá Usted y el amo Bruce Son las únicas personas De todo el mundo Que llamarían al sistema del campanario Antiguo Investigando a Langström También repasé todo lo que tenemos De nuestra Agua fiestas privada Talia Al Ghul Estaba a la altura del señor Bruce En más de un sentido Su presencia en Gotham es preocupante Como lo de que incinerase el cadáver de su padre Seguro que era Ras Al Ghul Encontramos su ADN en el arma que dejó Talia No entiendo por qué no intentó resucitarlo con un pozo de Lázaro Bueno Batman Buscaría a Talia y se lo preguntaría Buena idea Sí Puedo volver a revisar el kunai de Talia A ver si encuentro algún residuo Preguntemos en la calle Por si alguien tenía problemas con Langström Genial Pues manos a la obra En el tablón hay nuevos datos Cargando pistas Yo quisiera ver Eh Ta 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 Delitos premeditados revelados Parece increíble lo que Talia le hizo al cadáver de su padre Eh ¿Y esto? Entrar en un pozo de Lázaro una vez es un infierno ¿Quién sabe cómo está tras entrarme? El tablón de pruebas se registra en la información descubierta durante tu investigación La sección índice muestra la información más relevante Resalta las pruebas para obtener información sobre los siguientes pasos de... Al menú de desafíos Abrir desafíos Vale La investigación O sea esto La investigación está Dice Que Rash estaba en la bazcova con Bruce Cuando estuvo en lugar del derrumbe Quizá nunca sepamos qué hacía allí Y ella, ¿no? Talia Algur Hija de Rash La cabeza del demonio Y hereda Del liderazgo La Liga de las Sombras Al menos hasta que Rash Recibió ese tercero La última vez que Bruce se enfrentó a Talia Le dijo que no volvería a Gotan Ahora Bruce Ya no está Talia ha decidido regresar Bien Información Bambam estaba Pindirecha en el doctor llamado Kiro Lanz Sospechaba que el buen hombre Estaba realizando experimentos no utilizados Pero pudo profundizar en el caso Antes de morir Indicios No tenemos probado sobre el asesino Del doctor Lanz Pero quizá alguno de sus voluntarios Sepan algo Tenemos que dar con ellos Abrir desafíos A ver Una pequeña charla Soplones Interroga más fiestas para el descubrir Información Vale Robinson Park Se trata de mentes Cuando usted en la zona Usa la brújula o la rama Para encontrar delincuentes Que vale Me parece bien Oye, ¿podemos cambiar de equipo? Expediente del caso Habilidad de impulso Entenamiento básico Y como crear Estilo de traje eterno No se que es este Crea un traje con estilo eterno Estilo de traje de metal Esto es un desafío A ver Aprende a luchar Sí, bueno Puede ser Lo puedo hacer Lo puedo hacer Comperte en elemento de impulso No me deja Sustura de guardia Expediente del caso Vale Perfecto Muy bien Un momento Vale, aquí que tenemos Esto que es Zona de entrenamiento Me interesa ¿Puedo hacer? Sí Entrenamiento básico Interrogatorio Aprende a interrogar a delincuentes Para obtener Sí, por favor Vale Me van a enseñar Tutorial, chicos Ahí está Batman La preparación física Va ligada a la mental Aquí podemos entrenar La mente Para preparar el cuerpo Pero hace falta Mucha concentración Despréndete del dolor Y presta atención A mi voz Dice así Localización de informante Mantén para escanear Delincuente Y localizar al informante Agarra al informante Para interrogarlo Reduce su salud O aproximate Siglosamente A la ella Para hablar Vale, es fácil Son los dos A los enemigos Se les puede interrogar Después de agarrarlo Usa 6 kilos Para acercarte A agarrar a los enemigos Bien Vale Vale, genial Es fácil Dice Y se puede sacar A los enemigos Estos despistados Aturdidos Que tengan poca salud O que hayan sido Derribados Con ciertas habilidades De ataque O sea Que me va a hacer Agarrar R2 Aquí Me equivoco De botones Venga Habla Tienes unas manos Muy bonitas ¿Sabes? Te diré Todo lo que quieras saber Somos colegis Gracias Volver a intentar Continuar El entrenamiento Aprender de nuevo El combate Impulso Seleccionar Vale Si No te saldrás Con la suya Ese lo dejamos Por ahí Ese lo dejamos Ese lo dejamos Ese no se me vaya Ese no se me vaya Buena guapa Está chulo No se me vaya muy chulo el combo me tengo acostumbrado porque me equivoco con los botones pero es tan chulo vale continuar entrenamiento avanzado aprende a esquivar en el momento de las acciones perfectas de que vale sí ok sincroniza los esquivos para crear una apertura y lanzar un contraataque potente dice a ver hacer una pasión perfecta de la oportunidad de contactar con un potente ataque perfecto espera el momento adecuado para ver pulsa para realizar una evasión perfecta y luego el plan de obra vale que se va acá vale perfecto ¡Shh! ¡Shh! Vale, comprendo Tienes que esperar hasta el último momento Espérate que le voy a dar una parisilla Venga, levanta Eso es Vale, ya estaría, ¿no? Vale, ya estaría ¿Algo más? Eh, prepárate para la patrulla Crea una nueva arma cuerpo a cuerpo Usando el banco de trabajo Ah, examinar ¿Y esto? Señor Kevin, muchas gracias, hombre A veces me despierto en medio de la noche Esperando que el señor Bruce llame y me pida ayuda Y entonces lo recuerdo Creía que alguno de vosotros acababa de llamar Estaba preocupado Las viejas costumbres Lo entiendo La espera entre llamada y llamada Era la parte más dura de Ser oráculo Acabo de volver a la acción Y es distinto Se me ha pagado la batería del móvil Y va a tener todo mi apoyo Gotham está en buenas manos Muy bien Eh, Gotham necesita un nuevo guardián Completa desafío de caballería Para desbloquear potente habilidad de nuevas Para cada héroe Como su exclusivo desplazamiento heroico Consulta los desafíos En la pestaña desafío del bato ordenador Vale A ver, ¿y esto? ¿Qué coño es esto? Banco de trabajo Teraje ¿Qué es esto? Alma cuerpo a cuerpo Eh, tonfa de reserva Creación list Eh Nivel 10 de potencia Vale Equipar Eh, ahora puede jugar en el modo multicooperativo Con otros jugadores Pulsa ta 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 Pulsa ta 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 Invitar Vale Bueno Eh Un nuevo correo electrónico A ver Mira, tenemos Tonfa de reserva Y esta es la que tenemos equipada Perfecto ¿Cómo crear? Ah, vale Sí, bueno Podemos Equipo Pues está muy chulo Eh Podemos Ver desafío No Perdona Como Recuperación de batalanes Bambam Bambam Esparció varios de sus batalanes Distintivos De botan Para encontrar lo necesario De saber engancharse Y hacer parkour Busca recoger Todos los batalanes ocultos Para obtener Madre mía Huevo de cosas Tío Delitos Campanario Descubre más cosas En el campanario Esto de aquí Esto de aquí No tienes un punto de habilidad Vale No tienes puntos de habilidad Expediente de casa Bombas de humo 10 Vale Desparse Correo electrónico Vale Y como salgo de aquí A ver Bárbara En mi viaje He tenido la suerte Conoce muchas mujeres extraordinarias Pero pocas son tenaces Como tú Aún así Esto es una cuestión de tenacidad Procura tener un espacio Para asimilar lo que sientes Diana Prince Y necesitas a alguien En que apoyarte Si aquí me tienes Saldrás adelante Diana Mira Tenemos también esto No lo hemos leído ¿Recordáis cuando Brujo and Dios Votarán por toda la ciudad Para que practicamos parkour Buscándolo No creo que encontráramos todo ¿Qué os parece Si nos ponemos Que es la caza del tesoro? Vale De acuerdo Dick Ya sé, ¿no? Se me ha ocurrido algo Hay cosa Hay una cosa Llega circuito histórico De Gotham Que te lleva A visitar Sitios chulos Por toda la ciudad Que tal si te damos Un tiento Tiene una aplicación Para el sitio de datos De archivos Bruce Para adaptarlo a nosotros Circuito histórico De Gotham Vamos allá Sociedad histórica De Gotham Nueva Gotham City Que te lo es la historia Quizás está buscando Lo divertido Por un par educativo Que hacer con los niños Circuito histórico De Gotham Es para Para ti El tour Te quedará por algunos lugares Más antiguos Influyentes De la ciudad Descarga la aplicación Para saberlo todo Sobre esto De distintos momentos Además de hacer Un seguimiento Increíble De lugares visitados National Historic Landmark Team Y esto de Tim Drake Que es el mismo Tío Para mi clase He decidido Hacer un proyecto Sobre arte urbana Pero no tengo tiempo De conseguir Todo lo que necesito De modo Si veo alguna pintada chula Podría escaneármela O agradecer Mil Ah vale Post data Esto significa Que este podría hacer Tranquilamente Decenas de miles de años Team Y ¿Quién es? Dina Lance Espera ¿Para qué vamos a alquilar Un coche? No tiene ningún sentido Pues llévanos allí En dos segundos Y gratis Por mucho que quiera Una persona Si se tira más de 10 horas Con ella en un coche Lo más probable Es que salgáis Con ganas de transcurrar Yo quiero ver A los Screaming Dailies Dailies Como La que más Pero quizás Deberíamos dejarlo Para cuando vengan aquí Babs Échame un capote Dice Vale Para que quede claro No soy una mula de carga Ni tampoco una alfombra Mágica Así que olvidaros De que lleguemos real Estoy bastante segura De que no podéis matar Aunque quisierais Será divertido Nunca antes He hecho Huachi Nunca antes he hecho Un viejo bocatero Si de verdad Fuesen mi amiga Estaría ilusionadísima Babs Échame un cable Vale En teoría Esto ya estaría Nuevos Delitos permitidos Descubiertos ¿Y cómo salgo? Es que no sé cómo salgo ¿Esto qué es? Es que no sé No sé cómo A ver Es que no sé Cómo salir de aquí Tío No sé Este es el banco Vale Muy guay Pero cómo Albato ordenador O algo ¿O qué? Desafío de que había Disponible A ver Ah mirad Ah vale Puedo Puedo Salir de aquí Ir a Gotan R3 Vale Perfecto Confirmar Salir del campanario Vale Sí Vamos a hacer cositas De esta vez Vamos a hacer cositas No puedo cambiar de No sé por qué No puedo cambiar de A Nightwing O algo Tío Confirmar Abrir vista de actividad Vale Delito Espermeditado Mirad La mafia Por dos ¿Esto qué es? Loicona Vale 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 ¿Esto qué es? Caja de Aquí tenemos Eh Hay que salir Informantes Necesitamos unidades Cerca del cruce De dos Y con Harbour Informan de actividad Sospechosa Agentes Vayan con cuidado Vale Vale Me lío por ahí Aquí hay alguien Cogedla Matadla Aquella Ahora No la veo Apartaos Que disparo Rodeadla Te lo agarra Te lo agarra ¿Por qué no la agarra? ¿Esto qué es? ¿Lo puedo romper algo? Anda Mira Esto es ¿Qué coño? Destruible La explosión Afecta Listo No sé ¿Qué es esto? ¿Tú conoces a Batman? ¿Tú conoces a Batman? Es que no sé ¿Qué es esto? Tío